y a degustar la colada morada, que es una tradición durante este feriado. Esta dulce bebida conmemora el Día de los Difuntos y justamente Estefanía Arias nos cuenta más sobre su preparación. Preparar esta dulce bebida que lleva varias frutas exóticas requiere mucha dedicación. Se trata de la tradicional colada morada con la que se conmemora el Día de los Difuntos cada 12 de noviembre y que en Guayaquil ya varios locales ofrecen, como en la esquina de Guaranda y Francisco de Marcos, en el centro de la ciudad, donde Elena Naranjo la prepara con la ayuda de dos empleados más. La preparación comienza con una cocción de lo que es la canela, el clavo de olor, las hojas de naranjo y estos montecitos que son especialmente para esta temporada y ponemos en otra olla más grande que tenemos los extractos de los jugos, como en este caso de la naranjilla, la maracuyá, de la guayaba, del jugo de ciruela, jugo de piña. Aparte, tenemos en otra ollita, utilizamos el mortiño con la mora. Entonces, empezamos con el proceso de la harina. La harina hay que cernirla de cuatro a cinco veces. En el momento que ya uno pone la harina a la olla, hay que mover continuamente, no despegarse. Gracias. Y así, después de unas tres horas, se obtiene esta tradicional bebida, que la pueden tomar fría o caliente, pero también hay quienes tienen ciertos truquitos en la cocina para que la colada morada resulte deliciosa. Aquí la tarrina de un litro cuesta dos dólares cincuenta y el vaso de catorce onzas, un dólar cincuenta. La tradición es acompañar la bebida con las famosas guaguas, que significa niño en quichua. En esta panadería, ubicada en Gómez Serrendón y Pedro Moncayo, centro de la urbe, las preparan desde octubre. La guaguita de pan le hacemos rellena de manjar, rellena y también sin relleno. La rellena de manjar le vale un dólar, sin relleno, setenta y cinco centavos. Nosotros, total general, pues ya los difuntos le vendemos más de unas tres mil guaguitas de pan. Y como ve, la oferta es variada, así que aproveche estos días y endulce su feriado.